Mucho de Oaxaca y Guerrero Playa y Sol Playa y Sol Prepárate, este es el momento Playa y Sol Playa y Sol Playa y Sol con su ritmo tropical y caliente Buenas noches ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Que esta cuncia de mi tierra no la puedo comparar Que esta cuncia de mi tierra no la puedo comparar Porque tu ritmo caliente, a la cosa se va a ir Porque tu ritmo caliente, a la cosa se sula Por la cuncia, por el valle y también allá en la tierra Por la costa y por el valle y también allá en la tierra Que este rito de mi cum está bajando de mi tierra Que este rito de mi cum está bajando de mi tierra ¡Aila, baila! De esta niñeta del cielo, bendita que hermosas flores De esta niñeta del cielo, bendita que hermosas flores Venga a bailar paisano, ya no salen los amores Venga a bailar paisano, ya no salen los amores Una florecita rosa de esta niñeta se asoma Una florecita rosa de esta niñeta se asoma Yo quisiera compañer, a que la niñeta de Monsaroma Yo quisiera compañer, a que la niñeta de Monsaroma ¡Aila, aila, aila, aila! ¡Aila, aila, aila, aila! Por la costa y por el valle, también hay andancada, por la costa y por el valle, también hay andancada, este ritmo de mi cum, está bailando de mi tierra, este ritmo de mi cum, está bailando de mi tierra. Por la costa y por el valle, también hay andancada, este ritmo de mi cum. Por el valle, también hay andancada, este ritmo de mi cum. Por el valle, también hay andancada, este ritmo de mi cum. Por el valle, también hay andancada, este ritmo de mi cum. Por el valle, también hay andancada, este ritmo de mi cum. Por el valle, también hay andancada, este ritmo de mi cum. ¡Vamos! 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 ¡Inviciendo la plena disfruta! ¡Vamos! ¡No puede ser, ven! ¡A suffered 1963! ¡Empre con la paz! ¿Era la cuota te lleva a nosotros? ¡Era la cuota te lleva a nosotros! ¡Era la cuota te lleva a nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!